Cuba Información Otro de los programas emblemáticos de internacionalismo en el campo de la educación, programas de Cuba, es el llamado programa Yo Si Puedo, programa de alfabetización, que está en más de 100 países del mundo, en numerosos idiomas, con diferentes versiones, recordemos que es un programa además que se apoya en el audiovisual, en vídeos, y este programa está también en Argentina, es uno de los programas que también coordina la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible, presidido por Claudia Camba. Claudia, con respecto al Yo Si Puedo, a la alfabetización con apoyo o asesoría de Cuba, ¿qué es lo que estáis haciendo? Bueno, Yo Si Puedo pasó también por diferentes etapas, maravillosas, recordar un poco que empezó en el año 2003, empezamos en conjunto con Venezuela, por supuesto nosotros éramos un granito muy chiquitito de arena y nos reflejábamos y veíamos lo que sucedía allá y fue maravilloso. empezó a través de organizaciones sociales y luego se logró entrar a través de gobiernos, porque bueno, la tarea de la educación hace falta que además de alfabetizarse, después se logre, al menos que en un porcentaje alto, se articule con la escuela, ¿no? para que no vuelvan a su condición de analfabetos. Así que en este momento el programa está en varios municipios, alrededor de 15, hay cuatro universidades públicas que lo llevan adelante y dos ministerios de educación. Hay siete cooperantes cubanos del Ministerio de Educación y un jefe de misión. Y bueno, fue un programa también que primero, ante el cambio de gobierno, nos preocupamos, porque bueno, nosotros teníamos el programa ya casi a nivel nacional, si bien no era presidencial, estábamos trabajando con un área del Ministerio de Trabajo muy interesante, alfabetización a los trabajadores rurales, y eso por supuesto se cayó. Lo primero que Macri atacó fue el Red Natea, lo sacó, se lo sacó y se lo entregó de nuevo a la corporación, a los terratenientes, por lo cual el programa se cayó prácticamente, nos quedamos con dos cooperantes, dijimos, ¿y ahora qué? Pero bueno, seguimos y bueno, hubo gobiernos, porque a ver, a nivel nacional está a la derecha, pero no está en todas las provincias, y así como el golpe fue para el pueblo, también para los políticos, los gobiernos, también recibieron este shock, y ahora se están como recuperando, y hemos logrado entrar, nos mantuvimos en un Ministerio de Educación, y entramos en otro nuevo hace muy poquito, en la provincia de Misiones, bueno, más los demás municipios, y la fortaleza nueva, que para nosotros es una experiencia maravillosa, entrar por universidades. Javier Garijo, de la Asociación Euskadi Cuba, que también está, esta organización, está también en un proyecto de colaboración, en una cooperación de tipo triangular, precisamente con el Yo Si Puedo, en El Salvador, con una propuesta que bueno, todavía no está iniciada, pero bueno, tiene buena pinta, ¿no? No, sí, llevamos varios años, trabajando y presentando, una propuesta de apoyo, al proceso de alfabetización, que se está llevando a cabo, desde el gobierno salvadoreño, con el apoyo del gobierno cubano, en la implementación del programa, Yo Si Puedo en El Salvador, el programa Yo Si Puedo en El Salvador, en estos momentos tiene la primera fase, que es la fase de alfabetización, y el Yo Si Puedo seguir, que es un proceso como de nivelación, al que continúa otro proceso de nivelación, y después hay una formación técnica para adquirir distintas habilidades que te puedan facilitar una incorporación laboral diferente a la que las personas han llevado en estos momentos, ¿no? Una de las características que tiene el programa de alfabetización Yo Si Puedo, y que por eso está teniendo tanto éxito, es quizás una primera etapa en la que no se ve, que es la parte de asesoras y asesores cubanos conociendo la realidad de los países, de los territorios e inclusive de los pueblos en los que se va a implementar el programa para elaborar una propuesta específica dirigida a esos sectores de población. Y dirigida para letrar a la gente, alfabetizar, es aprender a interpretar una serie de signos, tanto a la hora de leerlos como a la hora de escribirlos, pero interpretarlos desde una postura razonada y que a las personas les permitan analizar su realidad, ver en qué condiciones están viviendo, proyectar cómo quieren vivir y elaborar sus estrategias de desarrollo para lograr esas condiciones. Esta es una característica que diferencia a otros programas de alfabetización establecidos por los gobiernos. Hay muchos gobiernos en diferentes países que ahora están preocupados por la alfabetización porque hay toda una industria básica, manufacturera, que ya no se sirve de una persona que no sea letrada. Mientras que la alternativa económica de un país ha sido la agricultura o la explotación de recursos naturales, no hace falta que una persona esté alfabetizada ni tenga un conocimiento de ningún tipo. Es explotada automáticamente. Las condiciones económicas actuales basadas en las grandes explotaciones maquileras requieren de unos conocimientos y de una alfabetización básica de las personas que los gobiernos están tratando de lograr porque tienen a sus países y a su economía vendida ante las grandes multinacionales. Entonces, programas de alfabetización reales que busquen el desarrollo de los pueblos tienen que buscar también que su gente piense, se postule, opte y decida. Sin embargo, ahora, en el escenario complejo de América Latina, cuando hubo una ofensiva de todos estos programas de la cooperación cubana en diferentes países de manera simultánea, con el impulso, además, y el apoyo también económico, hay que decirlo, de una potencia como puede ser Venezuela, etc. ¿Esto ha retrocedido, Claudia, o ha retrocedido y ahora está otra vez a la reofensiva? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo lo ves? Sí, ha retrocedido y, bueno, es como que se va tratando de reubicar. Hay lugares que se perdieron y no se van a recuperar. En el caso de los médicos es más difícil perderlo porque los pueblos lo defienden más. Fíjate Brasil con Temer no sacó el programa Max Médicos. El caso de la alfabetización es diferente porque en general las poblaciones no se dan cuenta de la importancia. O sea, es lo que uno trata de inducir y estimular a la importancia de alfabetizarse para poder salir adelante. La prioridad de las personas más excluidas de este planeta es comer. Es cómo hago para resolver la comida cotidiana. No es estudiar. Por eso el programa se llama Yo Si Puedo porque lo primero que trabaja es la autoestima. Es demostrarle que sí se puede. Que sí se puede seguir estudiando. Y bueno, es lo que trabaja. Por otro lado, un poco lo que decía Javier, este programa trabaja lo que es el tejido territorial. Porque no solo se fortalece quien aprende a leer y escribir quien se alfabetiza sino que también se fortalece el facilitador que en general es voluntario y que en general tiene que ver con un liderazgo en la comunidad. Entonces se va fortaleciendo el tejido social. Por eso, y tiene además una identidad latinoamericana siempre el contenido de este programa o por lo menos los programas que se ponen en América Latina. A lo mejor cuando se ha puesto en Sevilla tenía otra identidad, pero los que se ponen en América Latina... Ahora, esto no gusta todos los gobiernos. Por eso existen programas más tradicionales como puedan apoyar la OEI o qué sé yo, otro tipo de programas que son más algo que te llevan a aprender técnicamente y listo y otros que te llevan a un pensamiento más crítico que no quiere decir que uno conduce a esa persona que piensa de determinada manera sino que le das la herramienta para que pueda decodificar, para que pueda leer y para que pueda tomar decisiones conscientes. Yo recuerdo una vez que Fidel estuvo en Córdoba y venía un gobernador que tenía el programa junto con el primer convenio a nivel provincia que teníamos y Fidel primero me pide bueno vamos a despachar explícame cómo está el programa bueno todo lo que se imaginen para que él pudiera después despachar con el gobernador y yo no sabía cómo decirle que el programa no era Venezuela o sea nosotros mirábamos Venezuela y decíamos ay mi madre cómo le decimos que esto no tiene nada que ver los resultados con entonces en un momento ya como no sabía cómo explicarle dije ay comandante ¿sabe qué pasa? es que aquí no hay revolución y él me tomó la mano y me dijo alfabetiza primero que luego tendrás revolución bien interesante Javi hay hay diferencia ¿no? entre entre las digamos las circunstancias políticas de un país y otro estamos hablando bueno de un programa de alfabetización el mismo programa de alfabetización con sus versiones para Argentina donde existen un gobierno o gobiernos de un determinado signo y otros donde digamos ha entrado a la izquierda es el caso del Salvador por ejemplo donde entiendo que la la comunicación y la coordinación con con la base cubana es mucho más mucho más fuerte ¿no? es totalmente diferente cuando yo estuve trabajando en alfabetización en el Salvador que eran los años 90 en ese momento estaba la derecha en el país estaba la derecha en el país y nosotros éramos formadores comunistas porque estábamos yendo a las escuelas a enseñar a leer y a escribir a niñas niños y personas adultas que ni siquiera hacíamos ese papel porque nuestro papel y nuestras posibilidades no llegaban a dar una formación dentro de una escuela nosotros trabajamos con facilitadores con promotores de educación y con educadores populares buscábamos cómo elaborar materiales como dar pautas y técnicas para manejar un grupo para hacer pensar un grupo técnicas participativas de educación popular ¿no? y estábamos muy mal vistos estábamos muy mal vistos el gobierno del FMLN en el Salvador se ha planteado como objetivo de esta legislatura que quizás no lo logra cubrir declarar al país libre de analfabetismo pero un país libre de analfabetismo con gente pensante y con gente participando en los procesos de desarrollo municipal municipal departamental y también a nivel estatal ¿no? ya hablando de viejos tiempos yo me recuerdo que una de las cosas que nos sucedía con alfabetizadores y con los grupos de alfabetización era la gran deserción que se nos daba en los grupos de alfabetización empezábamos con 20 personas 25 personas y a la semana tenías 15 y a los 15 días te quedaban 10 y luego llegaban 5 y una de las cosas que hacíamos era ir hablando con la gente que es también lo que se está haciendo con el programa de alfabetización yo sé puedo un contacto muy directo y muy permanente con la población que está alfabetizándose y no recuerdo la palabra exacta pero venía a decir como me enturullé yo ya me entupí no puedo más ¿no? y dices pero ¿qué sucede si realmente estamos trabajando con la comunidad son ellos quienes generan los temas quienes buscamos las palabras para generar la reflexión para luego de construirlas en sílabas y ver las ver las letras y todo esto y después caímos en la cuenta o sea uno de los problemas que tiene la población rural en muchos lugares de Latinoamérica por la intensidad de la luz ¿no? y por las condiciones del campo de la gran cantidad de partículas que hay era problemas visuales la gente tenía muchos problemas en la vista algunos eran terigium otros eran cataratas y otros simplemente era vista cansada y la mayor parte era vista cansada ¿no? y los problemas visuales impedían la posibilidad de alfabetizarse de la gente ¿no? entonces también formamos un grupo de promotores de salud de optometría que íbamos con nuestra caja hacíamos las pruebas pasábamos consulta de optometría tratábamos de tratábamos no de delimitábamos cuál era la deficiencia visual que había en ese momento y a la mayor parte podíamos ya en el mismo instante dotar o sea prestar unas unas gafas y en ese momento los círculos de alfabetización fueron como más estables la gente se mantenía más la gente concluía y la articulación ¿no? de una recuperación de la visión con programas de alfabetización iba haciendo que la gente se sintiera contenta participara y concluyera ¿no? y era muy satisfactorio ver a gente decir pues mire yo ahora ya puedo ir al banco porque puedo escribir mi nombre